hola hola ya estamos comenzando el programa de hoy hermosísimo hermosísimo programa como siempre hoy tenemos unas técnicas maravillosas algunas novedades así que quédense ahí suscríbase al canal ya saben que pueden habilitar la campanita para recibir el aviso cuando subimos nuevos contenidos síganos en las redes en instagram en facebook y gracias por estar en este maravilloso canal estamos en la temporada 2020 y el miércoles vamos a emitir el programa 70 de esta temporada que se cierra con el programa 70 y después vendrá una nueva y hoy voy a pintar para ustedes así que comenzamos un programa hermoso me encanta estar con silvia kuhn porque siempre trae una novedad y hoy silvia bueno hemos tenido un ciclo hermoso el 2020 la hicimos hermoso año de cambios y de mucho trabajo gracias a bueno gracias a vos que siempre estuviste a todo tu equipo siempre ayudándonos y alentándonos y tendiéndonos una mano para bueno para seguir llegando a todas estas personas que también muchas más este año se conectaron con el arte así que bueno agradecidos nosotros a vos y bueno obviamente yo a mis oficiantes obviamente amaleca con estas cosas maravillosas es hermoso ahora te paso a contar viste lo que son mira estos finitos lo que son hermosísimos divino porque además viste que divino porque además lo lindo es que por ahí tenés un espacio más moderno más contemporáneo más chico le da luz es un mes de diseño tiene bueno algunos detalles que son espectaculares y ahí estuve trabajando ahora te cuento un poquito más también bueno obviamente que quiero agradecer a azúcar y está en nombre de marce que también está ahí siempre dispuesto a sumar y a colaborar y a hacer un taller de escuela de mosaico también a mis socias antes les mandé que hemos tenido un año de mucho mucho trabajo y de mucho esfuerzo así que bueno ha sido un año especial pero también con mucho para agradecer quiero que me cuentes un poquito antes de ir al paso a paso rápidamente porque te veo ahí con todos los pétalos es impresionante y a lo que son acá estamos también en un proyecto en el que nos has estado acompañando mucho ermy y bueno aquí nos van quedando nuestras hortencias para nuestros héroes ya llegamos a la cantidad de pétalos que necesitábamos que al principio 40.000 era un número gigante el encuentro bueno el encuentro que vamos teniendo que hicimos un encuentro acá con algunos familiares de la asociación de caídos en malvinas e islas del atlántico sur es donde empezamos a darle el punta pie inicial al armado de las hortencias y bueno ahora estamos armando día a día un poquito más de estas doscientas treinta que hacen falta para bueno para cada una de las lápidas de nuestros héroes la verdad que ha sido algo impresionante lo que has hecho durante este año llegar a juntar los 40.000 pétalos no se puede creer así que te felicito terrible pero siempre digo lo mismo no no fui yo la que hizo esta convocatoria fueron los héroes los que los que estuvieron al frente una vez más y a lo que toda la gente se sumó para bueno para ser parte y tener su adn entonces en en cada una de estas flores ya que ha sido una convocatoria que era enorme como lo enorme es que son ellos así que bueno acá estamos haciendo realidad este sueño estamos acá siempre listas para poner manos a la obra junto a silvia silvia es un ser excepcional una persona divina todo bien siempre me encanta silvia la verdad eso es un amor y este y todo lo que haces es hermoso porque el mosaico es bello y tenés una mano increíble mucho arte así que bueno por un 2021 que venga con todo un beso gracias gracias por sus palabras y por tus conceptos hacia mí muchas gracias no mereces menos es un amor trabajar con vos y con todo su equipo así que como no están siempre bien y pero para adelante no para para acompañar y para para sumar así que nada agradecida yo hermoso hermoso silvia bueno vamos a ver cómo hacemos este arbolito de último minuto más ahí a maleca tenés el arbolito con todas las herramientas todo así que vamos al paso a paso silvia para decorar nuestra estrella lo que utilicé fue tenía estos que me habían quedado de alguna guirnalda navideña que le fui sacando los plásticos y cortándolos un poquito y vamos a usar este vidrio acá en argentina se lo conoce como blindex con nuestra tenaza de dos rueditas podemos ir achicando lo un poquito cortándolos fraccionando ya esas partes que ya están fraccionadas lo que vamos a usar es silicona neutra vamos a ir colocando sobre nuestra estrellita entonces y vamos a ir colocando este vidrio de manera de ir dejando algunas celdas para luego venir entonces con estas lucecitas estas guirnalditas de luces avanzamos entonces así colocando silicona colocando nuestras lucecitas colocamos de esta manera nuestra última lamparita en este huequito que dejé ahí lista nuestra estrellita entonces lo que vamos a necesitar ahora es un frasquito de vidrio yo usé un frasquito de yogur que calza perfecto dentro del fanal que trae este arbolito lo limpiamos muy bien como siempre con alcohol vamos a usar venecitas usé degradé de naranjas y amarillos y también espejitos que los vamos a cortar muy finitos nuestro corta vidrios y vamos a ir cortándolos en tiritas vamos a cortar entonces algunas venecitas en dos y vamos a ir colocando silicona entonces en nuestro recipiente como no lo vamos a empastinar miren qué buena noticia no nos vamos a preocupar y vamos a ir unos milímetros más arriba de lo que es el fondo propiamente del envase vamos a colocar entonces nuestra última pieza de esta manera estaremos listo por ahora nuestro fanal vamos a empezar a pegar entonces la parte de arriba lo que vamos a utilizar para este borde de más arriba nuevamente es este vidrio y vamos a ir colocando silicona y vamos a ir poniendo nuestras piezas de manera que no se vea de un lado al otro sino al revés tenemos que ir colocándolas así en este caso había pegado gemas naranjas y rojas ahora voy a pegar en este para este que quedó así terminado miren está listo en este caso voy a pegar blancas y lo que vamos a hacer es colocar silicona y a mí me gustó como quedaban un poquito más arriba del borde y de esta manera entonces nos queda terminado tenemos en blanco y tenemos en rojo con naranja una vez que tengamos todo terminado está la velita encendida y miren esto espero que les guste y que hagan muchos hola ermy te voy a dejar un tip de último minuto como adelanto de lo que vas a poder ver todos el próximo miércoles en el programa de manos a la obra una mesa navideña que es un lujo pero además te quiero invitar al evento solidario que vamos a realizar el viernes 18 y el sábado 19 por el instagram de arte la cerurquiza a partir de las 12 del mediodía vamos a estar colaborando con el comedor pancita feliz van a ver muchos profesores que nos van a acompañar y aparte de eso también van a ver sorteos y un montón de sorpresas así que los invitamos a todos a que nos sigan y obviamente a que nos ayuden a ayudar lo primero que vamos a hacer es sobre un pinito cortado en fibro vamos a trabajar con las láminas de la serie navidad de arte la cerurquiza yo en este caso elegí un diseño en color azul que tiene unos muñequitos de jengibre que están divinos así que voy a recortar primero el pedacito con el que voy a trabajar y voy a pegarlo sobre mi pinito con el adhesivo para decoupage de arte la cerurquiza pónganle bastante pegamento no le tengan miedo al pegamento porque siempre los excedentes después quedan hacia afuera y nos va a ser mucho más fácil que que se nos levante la lámina que vamos a pegar vamos a ponerle bastante y voy a apoyar directamente mi lámina encima yo en este caso fíjense no necesitamos ni siquiera darle una base voy a apoyar ahí está mi lámina y con una bolsita me voy a ayudar desde el centro hacia afuera para sacar todos los globitos que me puedan llegar a quedar es muy sencilla de trabajar estas láminas hay un montón de láminas aparte para que busquen el diseño que a ustedes más les guste esto lo vamos a dejar secar un ratito y una vez que lo tenemos listo del revés yo me voy a apoyar en una tablita para asegurarme que quede prolijo y voy a cortar con una trincheta todo lo que me sobra de lámina yo en este caso fíjense que dejé un pedacito sobre lo que es la parte de abajo del pinito porque esa es la parte que vamos a encastrar después en nuestra base así lo voy a dejar secar y vamos a ir al siguiente paso para la estrellita lo que voy a hacer es trabajar con el adhesivo para foil de arte láser urquiza lo mismo que les comenté antes ponganle mucha cantidad de pegamento y así fresco como está porque esto no es un adhesivo TAC voy a apoyar en este caso yo elegí un foil holográfico recuerden que el color siempre va hacia arriba y nos vamos a ayudar con una bolsita también para estirarlo bien y esto es importante chicas que lo dejemos secar solito y una vez que esto está seco vamos a retirar el foil y lo vamos a pegar en la parte de arriba de nuestro arbolito vamos a agregarle un moñito y ahora vamos a ponerle el nombre de la persona que se va a sentar en cada espacio que nosotros le demos en nuestra mesa voy a utilizar las letras de mi abecedario lo que está bueno es que estas letras vienen en mayúsculas y también en minúsculas entonces nosotros podemos darle nuestro toque personal a cada trabajo que hacemos yo en este caso voy a poner el nombre de mi nieta mayor estamos usando la tinta para sellos también desde el hacer justicia y una vez que lo tengo listo lo vamos a recortar y lo vamos a pegar en nuestro arbolito bueno mira que fácil lo que hice después es en un vasito le puse un poquito de porcelana un pedacito de cinta, unos pomponcitos y de esta manera ya tenemos listo nuestro marcador de sitio te muestro otra opción que hicimos acá con un poquito de arpillera de fondo en vez de lámina esperamos que te haya gustado este tip de último momento no te pierdas el estreno del miércoles en magazine a las 8 de la mañana en manos a la obra que junto a Arte Láser Urquiza y Antique tenemos una mesa navideña que te va a encantar soy Adriana Paoli y seguime en mis redes Adriana Paoli Arte y te esperamos con mucho más Arte Láser Urquiza fabrica y distribuye insumos artísticos sellos, stencil, láminas de foil impresas, holográficos y especiales multiformas láser, tintas para sellos y rodillos decorativos atención especializada a artísticas y talleres ventas por mayor y menor envíos a todo el país entra a Facebook e Instagram Arte Láser Urquiza y 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 pantone acaba de lanzar los colores tendencia 2021 se trata de la unión de dos colores el ultimate grey y el illuminating estos colores el gris y el amarillo para mí traen un mensaje de fuerza energía y esperanza yo lo veo como la solidez de la roca y el amarillo del sol quiero mostrarles cómo pinté un cuadro con los colores grises amarillos con estos fondos grises más bien claros con mucho chorreado con mucha agua la verdad que a mí me encanta hacer estos fondos sobre un bastidor de tela con acrílicos profesionales y bueno el agua me puede me encanta hacerlo marco un poco algunas áreas con el gris más celestón como lo ven y también algunas oscuridades la idea es que lo hagan bien suelto que se noten los chorreados que podamos con el pincel armar algunas áreas de interés y por supuesto agregar el amarillo este color del sol este color que le va a dar mucha luminosidad al floral abstracto que ven que estoy haciendo los amarillos puede ser de cadmio amarillo dorado bueno todos los colores que tengan en la paleta tal vez algún chorreadito más bueno todo lo que de interés y que tenga ambiente y sea un espacio de luz gris y amarillo como los colores que se usan esta temporada 2021 espero que lo disfruten me encanta pintar y que ustedes lo prueben y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!